en este vídeo tutorial voy a enseñarte paso por paso a tejer este hermoso tapete tejido en la técnica de crochet voy a tejerlo con un crochet del número 4 y con lana acrílica del grosor 4 barra 7 en diferentes colores por supuesto que puedes tejerlo en cualquier material y en diferentes colores el resultado final es hermoso en este vídeo voy a enseñarte a tejerlo paso por paso incluyendo las medidas y también voy a darte consejos para que puedas tejerlo más grande a este hermoso tapete podemos utilizarlo en nuestra mesa navideña y también en nuestra mesa de año nuevo si te gustó este vídeo tutorial no olvides darle un me gusta a este vídeo dejar un comentario y compartirlo para que así más personas aprendan a tejer este hermoso tapete explicado paso por paso comenzamos con el vídeo vamos a comenzar realizando un anillo mágico y y vamos a tejer tres puntos cadena que representa mi primer punto vareta voy a tejer un punto cadena de separación voy a tomar hebra voy a pinchar dentro del anillo mágico para tejer un segundo punto vareta aquí tenemos dos puntos varetas separados por un punto cadena repetimos un punto cadena de separación tomamos hebra y tejemos un tercer punto vareta dentro del anillo mágico vamos a continuar tejiendo un punto cadena de separación y un punto vareta dentro del anillo mágico hasta tener 12 puntos vareta en total una vez que tenemos los 12 puntos vareta ajustamos nuestro anillo mágico vamos a tejer el último punto cadena de separación y cerramos con un punto deslizado en el tercer punto cadena que representa mi primer punto vareta de esta forma tengo la vuelta número 1 terminada tenemos 12 puntos vareta y cada punto vareta está separado por un punto cadena para comenzar la vuelta número 2 vamos a tejer tres puntos cadena que representa mi primer punto vareta vamos a tomar hebra y en este mismo espacio vamos a pinchar para tejer un segundo punto vareta tenemos dos puntos vareta en el primer punto vareta de la vuelta número 1 tejemos un punto cadena de separación tomamos hebra pinchamos en el segundo punto vareta de la vuelta número 1 y vamos a repetir dos puntos vareta en ese mismo espacio repetimos un punto cadena de separación tomamos hebra y en el siguiente punto vareta de la vuelta número 1 repetimos dos puntos vareta de esta forma vamos a continuar durante toda esta vuelta número 2 cuando llegamos al final de la vuelta número 2 vamos a tejer el último punto cadena de separación y cerramos con punto deslizado en el tercer punto cadena que representa mi primer punto vareta de esta forma tenemos la vuelta número 2 terminada para comenzar la vuelta número 3 voy a tejer tres puntos cadena que representa mi primer punto vareta voy a tomar hebra y en este segundo punto vareta de la vuelta número 2 vamos a tejer dos puntos vareta en ese mismo espacio en el primer punto vareta de la vuelta número 2 tenemos un punto vareta y en el segundo punto vareta de la vuelta número 2 tenemos dos puntos vareta tejemos un punto cadena de separación tomamos hebra nos vamos al siguiente grupo de dos puntos vareta de la vuelta número 2 en el primer punto vareta vamos a tejer un punto vareta solo y en el segundo vamos a tejer dos puntos vareta De esta forma volvemos a tener un punto y un aumento. Repetimos un punto cadena de separación, tomamos hebra, en el siguiente grupo de dos puntos vareta, pinchamos en el primer punto vareta tejiendo un punto vareta solo, y en el segundo punto vareta vamos a tejer un aumento. Vamos a continuar de esta forma durante toda esta vuelta número 3. Cuando llegamos al final de la vuelta número 3 vamos a tejer el último punto cadena de separación y cerramos con punto deslizado en el tercer punto cadena que representa mi primer punto vareta. Siempre vamos a cerrar cada vuelta en el tercer punto cadena que representa nuestro primer punto vareta. Comenzamos la vuelta número 4 tejiendo tres puntos cadena que representa mi primer punto vareta. En el segundo punto vareta del grupo de tres puntos vareta de la vuelta número 3 vamos a tejer un punto vareta, y en el tercer y último punto vareta que nos queda tejemos un aumento. Aquí tenemos dos puntos vareta separados y en el siguiente punto vareta separados y en el siguiente punto cadena de separación, tomamos hebra, en el siguiente grupo de tres puntos vareta de la vuelta número 3, en los dos primeros puntos vareta vamos a tejer un punto vareta en cada uno, y en el tercer punto vareta y en el tercer punto vareta vamos a tejer un aumento. Aquí volvemos a tener cuatro puntos vareta, repetimos un punto cadena de separación, tomamos hebra, en el siguiente grupo de tres puntos vareta, en los dos primeros puntos vareta tejemos un punto vareta en cada uno, y en el tercer punto vareta tejemos un aumento. Aquí tenemos nuevamente cuatro puntos vareta. Vamos a continuar de esta forma durante toda esta vuelta número 4. Cuando llegamos al final de la vuelta número 4 vamos a tejer el último punto cadena de separación y cerramos con un punto deslizado, en el tercer punto cadena que representa mi primer punto vareta. De esta forma tengo la vuelta número 4 terminada. Lo que vamos a hacer es continuar tejiendo de la misma forma hasta la vuelta número 10. Está claro que ustedes pueden tejerlo hasta el tamaño que necesiten, pero en este caso voy a tejerlo hasta la vuelta número 10. Una vez que tejimos hasta la vuelta número 10, de esta forma vamos a tener nuestro tejido. Como les mencioné, ustedes pueden continuar tejiendo, el tejido va a quedar siempre completamente plano, y vamos formando estos triángulos en nuestro tejido. Para comenzar la vuelta número 11 vamos a tejer tres puntos cadena que representa mi primer punto vareta. Voy a tomar hebra y en los siguientes nueve puntos vareta voy a tejer un punto vareta en cada uno. Ya no vamos a realizar aumentos. De esta forma acabo de tejer en los diez puntos vareta que nos quedaron en la vuelta número 10. Ya no vamos a tejer punto cadena de separación, tomamos hebra. En el espacio de un punto cadena que tenemos en medio vamos a tejer dos puntos vareta. Ahora tomamos hebra y en los diez puntos vareta que tenemos a continuación vamos a repetir un punto vareta en cada uno. Una vez que tenemos los diez puntos vareta tomamos hebra y en el espacio de un punto cadena que tenemos en medio tejemos dos puntos vareta. De esta forma vamos a continuar tejiendo durante toda esta vuelta número 11. Cuando llegamos al final de la vuelta número 11 no vamos a cerrar con punto deslizado en el tercer punto cadena que representa nuestro primer punto vareta. Vamos a cerrar en el segundo punto vareta. Para comenzar la vuelta número 12 desde ese segundo punto vareta. De esta forma lo que hicimos en la vuelta número 11 es ya no hacer aumentos y a la vez rellenar los espacios de un punto cadena. Vamos a comenzar la vuelta número 12 tejiendo tres puntos cadena que representa mi primer punto vareta. Vamos a tomar hebra y en los siguientes siete puntos vareta de base vamos a tejer un punto vareta en cada uno. De esta forma aquí tenemos ocho puntos vareta en total. Lo que hicimos fue saltarnos el primer y el último punto vareta de la vuelta anterior. Ahora vamos a tejer seis puntos cadena. Vamos a tomar hebra, en los siguientes cuatro puntos vareta de base no vamos a tejer, pinchamos en el quinto y tejemos un punto vareta. Aquí formamos este arco de seis puntos cadena. Tomamos hebra y en los siguientes siete puntos vareta de base tejemos un punto vareta en cada uno. Volvemos a tener ocho puntos vareta en total. Ahora vamos a repetir seis puntos cadena. Tomamos hebra, en los siguientes cuatro puntos vareta de base no tejemos, pinchamos en el quinto tejiendo un punto vareta. Y vamos a tejer siete puntos vareta más para volver a tener ocho puntos vareta en total. Vamos a continuar de esta forma durante toda esta vuelta número doce. Cuando llegamos al final de la vuelta número doce, vamos a tejer los últimos seis puntos cadena de separación. Y vamos a cerrar con un punto deslizado en el tercer punto cadena que representa mi primer punto vareta. De esta forma tengo la vuelta número doce terminada. Para comenzar la vuelta número trece vamos a tejer un punto cadena al cual no contamos como punto. Y aquí mismo tejemos un medio punto. Este medio punto es el comienzo de la vuelta número trece. En los siguientes siete puntos vareta de base vamos a tejer un medio punto en cada uno. Aquí tenemos ocho medios puntos en total, dado que en la vuelta número doce teníamos ocho puntos vareta. Ahora vamos a tomar hebra, vamos a pinchar en el arco de seis puntos cadena de la vuelta anterior tejiendo un punto vareta. Vamos a tejer tres puntos cadena y pinchamos en el primer punto cadena de esos tres para formar un punto picot de tres puntos cadena. Tomamos hebra en este mismo espacio, pinchamos para tejer un segundo punto vareta. Tejemos tres puntos cadena, pinchamos en el primer punto cadena de esos tres para formar nuestro segundo punto picot. Tomamos hebra, pinchamos dentro del espacio y tejemos un tercer punto vareta. Vamos a continuar de esta forma hasta tener ocho puntos vareta en este mismo arco de seis puntos cadena. Una vez que tenemos los ocho puntos vareta, vamos a tener siete puntos picot de tres puntos cadena. En medio tenemos un grupo de ocho puntos vareta. Vamos a tejer un medio punto en cada uno de esos puntos vareta. Ahora tomamos hebra, en el siguiente arco de seis puntos cadena pinchamos tejiendo un punto vareta. Vamos a tejer tres puntos cadena y hacemos un punto deslizado en el primer punto cadena para formar el primer punto picot de tres puntos cadena. Tomamos hebra, en este mismo espacio pinchamos para tejer un segundo punto vareta y vamos a repetir los ocho puntos vareta con los siete puntos picot de tres puntos cadena. Una vez que tenemos los ocho puntos vareta vamos a volver a tener siete puntos picot. En medio tenemos un grupo de ocho puntos vareta, vamos a tejer un punto vareta en cada uno. Vamos a continuar de esta forma durante toda esta vuelta número trece. Cuando llegamos al final de la vuelta número trece vamos a cerrar con un punto deslizado en nuestro primer medio punto. De esta forma tengo la vuelta número trece terminada. Lo que voy a hacer ahora es cortar y voy a esconder los hilados. Una vez que escondimos los hilados, de esta forma tenemos nuestro hermoso tapete terminado. La medida que tiene tejido en lana acrílica del grosor 4 barra 7 y con un crochet del número 4 es de 40 centímetros. Recordá que puedes tejerlo en cualquier material y en diferentes colores. Y algo muy importante es que si simplemente querés hacerlo más grande, como mencioné en el videotutorial, tenés que realizar más aumentos. En este caso hicimos aumentos hasta la vuelta número diez, pero si lo querés más grande tenés que continuar con los aumentos. Este hermoso tapete podemos utilizarlo como centro de mesa en nuestra mesa para navidad o año nuevo. Si te gustó este videotutorial no olvides darle un me gusta a este video, dejar un comentario y compartilo para que así más personas aprendan a tejer este hermoso tapete explicado paso por paso. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!